bienvenido de nuevo al canal si estoy con los labios azules y es que estoy probando estos labiales de aquí que son de la página wish una página de estas chinas tipo aliexpress y todo eso y como voy a hacer un vídeo próximamente con los labiales que tengo de esta página que no es colaboración que los compré yo pues nada son de estos rarunos de colores raros líquidos mate en fin de todo eso y hoy pues me ha tocado probar este turquesa que llevo y nada llevo todo el día con el puesto voy muy poco maquillado sólo yo un poco de corrector tapando las manchas y sombra de ojos no me está ni más cara ni nada porque no me apetecía ensuciarme la piel con base ni nada eso pero el labial ya digo que lo estoy probando y me diría y pues bueno pues está probando unos labiales no tienes por qué grabar vídeos puedes probar el labial sin afectarnos a la vista con esos labios azules lleváis razón pero es que un resultado que me urge tirar todo esto que tengo en esta bolsa de productos terminados porque ya me está ocupando mucho sitio y lo estoy viendo peligroso escribiendo en la basura antes de deciros y haceros una pequeña reseña de cómo me han ido si lo volvería a comprar y todas esas cosas así que nada productos terminados y apetece verlo cada hora que empezamos bueno voy a ir cogiendo las cosas más grandes que son las que están aquí en medio empiezo por este gel es un gel normal y corriente de héroe de bravia y lleva glicerina y té blanco este de aquí le queda ahí un poquito pero prácticamente terminado y es un gel normal y corriente de diario ya os he dicho muchas veces que a mí lo que es para diario me gusta utilizar geles de toda la vida de estos de litros familiares y luego pues para duchas más específicas utilizó de ritual o de cialla en fin olores típicos especiales y bueno ha ido muy bien hidrata muy bien este gel tiene un olor muy suave muy cremoso y eno de bravia una marca de toda la vida de confianza así que está muy bien esto los compré en una promoción de primor que compré tres geles a un euro así que me costó un euro y por un euro estupendo si lo volvería a comprar y en casa le ha gustado a todos no sólo a mí sino que a todos en fin termino esta colonia fresca de bavaria esta colonia nosotros normalmente la compramos para echarla en botecitos de estos de spray para después de la ducha o como ambientador es decir que esto alguna que otra vez la hemos echado así en casa con un ambientador echándolo en la ropa de cama es una colonia que no mancha deja un olor suave a colonia fresca casi casi de bebé pero es más bien una colonia fresca en sí huele muy bien el olor no es muy duradero me parece que vale un euro así que está muy bien mi madre también la utiliza para echarla en el agua destilada para la plancha ella le echa agua destilada a la plancha para sacar vapor y le echan las gotitas de colonia de esta fresca y así se impregna el vapor del agua destilada en la en la fibra de la tela de la ropa y así la ropa huele muy bien así que para eso también funciona sin más volveremos a comprarla pues no sé si mi madre la habrá comprado porque eso son cosas de mi madre pero bueno hemos terminado este jabón de manos de mercadona este es el que tiene un aroma de toda la vida creo que sea demasiado de color morado es que no se ve pero ahí no sé si la apreciáis y es el que tiene la misma olor que el muse de legren de la marca le den el bote este de muse de legren pues el olor ese tan característico que tiene ese gel pues este jabón de manos huele así de mercadona un euro y pico lleva bastante cantidad casi medio litro y está muy bien huele muy bien a quien le guste ese olor típico pues la verdad que está bien así que sí que lo compraría lo que pasa que ahora creo que han comprado uno del lit esto es otra cosa de las que se encarga mi madre el bote lo que el dispensador está muy bien porque tiene una consistencia buena y algunos botes que enseguida se rompen pero bueno yo en mi caso no lo utilizo porque tengo un dispensado en un dispensador normal y corriente entonces lo voy rellenando con gel o con lo que pillo pero este está en el cuarto de baño mis padres y la verdad que sí que el olor es que a mí me gusta personalmente el olor me recuerda cuando era pequeño mi padre ha terminado esta crema que es la de instituto español la dbt que es una crema especial para diabéticos bueno las personas que tienen diabetes por el tema de la circulación y del azúcar y todo eso la piel se les reseca muchísimo entonces necesita un plus de hidratación y instituto españa ha sacado esta crema que es especial para esas pieles la verdad que le ha gustado mucho a mi padre la piel de lo que es las piernas y los brazos se le secan muchísimo le hidrata bastante bien el olor es agradable bueno agradable no huele a nada en concreto huele como a crema medicinal no es un aroma así pero bueno yo también alguna que otra vez la he utilizado y es verdad que hidrata mucho y ya digo que a él le ha gustado y posiblemente repita con ella también la compré en primor que yo por ejemplo aquí en las perfumerías que hay cerca de mi casa yo no la he visto pero en primor online sí que la hay así que nada instituto españa una marca que a mí me gusta encima es española creo que es andaluza creo que son devuelva los laboratorios esto y la verdad es que funciona muy bien así que sí sí que la volveríamos a comprar sobre todo para él porque ya digo que para las personas diabéticas tienen que tener más cuidado con el tema de la piel y eso nada este agua micelar de la marca bifase me gusta muchísimo esto tiene medio litro y creo que vale unos dos o tres euros así que sale más barata incluso que la de carrefour tengo cerca una perfumería donde venden en la marca bifase así que sí sí repetiré para lo que yo quiero la del agua micelar que es quitarme el grueso del maquillaje y luego ya pues limpiarme el rostro porque yo hago doble limpieza me va perfecta creo que elimina muy bien el maquillaje incluso de ojos aunque yo los ojos siempre me los desmaquillo con con bifásico con un desmaquillante de ojos pero que me gusta mucho y ya he repetido tengo un bote así que sí de instituto español también hemos terminado esta crema de urea una crema de mano la compró mi madre pero yo también me la aplicó la verdad que yo soy muy perezosa aparte de echar mi crema de mano siempre se me olvida y tengo aquí a la mesita de noche siempre una prepara pero se me olvida cuando sí que me he hecho es cuando me hago las uñas que al estarme a limpiarme la uña y al quitarme con el producto con el desmaquillante de uñas con el que no me sale ahora cómo se llama pues se me resecan un poquito y entonces me acuerdo echarme crema está muy bien una crema que hidrata bastante se absorbe rápido el olor pues crema de mano no está mal y como he dicho antes instituto españa es una marca que para mí es de confianza así que sí creo que incluso mi madre ha comprado otro botecito quiero esta mascarilla de colágeno es de beauty face no me acuerdo de qué era si esta era la de naranja no sé o es que ya se me ha borrado el nombre de aquí o lo pondré por la pantalla pero bueno es una mascarilla que está muy bien porque son naturales llevan colágeno como digo y lo que es la mascarilla que es de este de tissue en vez de ser de papel son como de fibra de cáscara de plátano o algo así tengo que decir que lo que es el líquido lo que es la mascarilla viene muy bien impregnada tiene mucho líquido que luego lo puede ir reaplicando y la hidratación y todo eso es momentánea pero resuelve es decir que sí que notan la piel más hidratada más luminosa todo muy bien lo que no me gusta es el tissue porque a mí se me ocurre a todo rato tienes que estar con la totalmente tumbada porque a mí se me iba escurriendo y es muy incómodo de llevarla puesta así que tengo otra me queda otra que es la que digo yo que es de moléculas de oro que ya la terminaré porque si o sea la usaré porque la tengo ahí pero ya digo que este tipo de tisus que lleva son muy incómodas muy suaves como gelatina es como gelatinoso y entonces tú te lo ponen con el mismo líquido se va escurriendo tienes que estar todo rato poniéndolo así que a mí me parece incómodo pero lo que es el líquido funciona muy bien hidrata muy bien no está en la piel luminosa como re vi que revive revive el vive revive pero sí que es cierto que como la mayoría de las mascarillas es momentáneo es decir que para un tratamiento que necesitas tener para un momento dado una piel bonita pues la noche de antes o la mañana de antes te hace el proceso de cuidado y de hidratación y te la pones perfecto pero ya sabes que a los dos o tres días la piel vuelve otra vez a su estado natural para que la piel cambie totalmente hay que tener un tratamiento progresivo con otros productos pero funciona funciona como mascarilla momentánea y todo eso funciona está muy bien y no son muy caras estas de beauty face yo compré online cosmetic y beauty face es una marca barata que la verdad que está bien hemos terminado este verano este protector solar de alí mulier este de aquí es que con protección y bronceado express con un factor de protección del 15 yo este bronceador lo suele comprar mi madre todos los años cuando va a venidor se compra un botecito porque allí esta marca está más barata no sé dónde la compra pero en primor seguro que estará igual o más barata pero en fin a ella le gusta comprarla allí y la utilizamos ya para final de verano porque ya estamos un poco morena ya no hace falta tener una protección 50 que es la que a mí me gusta usar o 30 ya tiene menos protección pero tengo que decir que es muy buen protector muy muy buen protector y muy buena crema protege muy bien del sol es verdad que ayuda a acelerar un poquito el bronceado notas que te pones morena un poquito antes y hidrata muchísimo la piel la deja muy bonita y luego no es pringosa así que si un día por lo que sea va a la calle te echas tu crema solar luego no notas la incomodidad esa que te hace la sensación de que te tienes que duchar porque te tienes que quitar la crema no es una crema que está muy bien me gusta mucho a mi madre le encanta todos los años como digo se la compra y este año la he usado yo también y si la recomiendo 100% hemos terminado en casa también sobre todo mi madre esta crema también de instituto español como veis es una marca como he dicho de confianza esto es de una manteca de rosa de mosqueta una crema reparadora de rosa de mosqueta es en formato manteca como veis en color rosa todo este tocho se lo ha terminado la colega mi madre ella se lo utilizaba por todo el cuerpo por las piernas yo algunas veces la he utilizado por las piernas porque efectivamente una crema muy muy hidratante pero era muy untuosa y costaba trabajillo extenderla y cuando uno tiene pereza como yo que soy muy perezosa para todo el tema de crema la verdad que me costaba mucho trabajo pero reconozco que es una crema que funciona y que hidrata muy bien el olor es como a flores muy flores y nada pues que si tener la piel muy 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 seca no te apereza aplicar a una manteca pues os recomiendo esto así que está muy bien y ya por último otro producto que ha terminado mi madre es esta crema de bioterm creo que el serum o lo tiene a punto de terminar o lo ha terminado ya no lo sé no se lo he visto porque ahora ya se aficionaba esto a los productos terminados y cuando termina algo me lo pone en la bolsa así que me he encontrado esto pero el serum no no lo tiene no sé si lo ha terminado bueno esta de bioterm es de la gama skin best en la gama verde yo el serum y esta crema se lo regalé yo para los reyes le ha gustado mucho lo único que dice que el serum les cocía la piel no sé por qué pero el serum dice que no le iba bien les cocía la piel ahí lo tiene ya digo que no sé si lo ha terminado lo tiró o lo que hizo pero yo no lo he visto pero lo que es la crema si le ha gustado esta es la crema de noche y en fin la hidrata muy bien pero ella realmente las cremas que le gustan y le funcionan son las de aline mulier ya digo que cuando compra la solar también compra de rostro pero que bueno que la verdad que esto tenía un precio tiene un precio elevado con el serum más todavía pero en fin que le ha gustado pero no sé si repetiría ella desde lujo no lo va a comprar si repite porque se lo vamos a regalar otra vez pero en fin que quiere probar otras marcas y otras cosas y el serum ya digo que dice que le es cocía la piel no sé chicas pues nada os voy a dejar aquí con mis labios turquesas y nada pues que me lo voy a quitar voy a probar ahora llevo todo el día el labial ya os contaré en el vídeo que tal mirar no no trafiere ni nada y no lo noto para nada incómodo ya os contaré en el vídeo este ya vamos a terminar como siempre daros las gracias por estar ahí si sois nuevos suscribiros al canal no penséis que yo siempre voy con los labios de este color por ahí por la vida pero bueno tampoco pasa nada oye que todo se lleva y que hay libertad en fin cada uno y que bueno porque si apetece os suscribáis en el canal me comentéis me digáis sugerencias lo que queráis si no nos vemos en el próximo vídeo y recordad que la caja de información os dejo en mis redes sociales un beso muy grande chao 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 chao